Buenos días, Gabriel Velázquez para Mágico TV. Nos comentabas un poco sobre el voto en el exterior. ¿Crees que esto va a ser beneficioso para el pueblo salvadoreño que reside en El Salvador o será perjudicial? Mira, o sea, yo creo que el derecho de habilitar el voto para los salvadoreños que residen fuera del país, creo que es bueno, creo que es positivo. El tema es cómo este gobierno de alguna manera ha modificado las leyes para tratar, según ellos, de sacarle un provecho. Electoral a la concreción de ese derecho que tienen los salvadoreños en el exterior de emitir el voto. Y me refiero específicamente a que lo que han tratado de hacer en la ley los diputados de Nuevas Ideas es de que todos los votos que se emitan en el exterior van a ser concentrados en el departamento de San Salvador. O sea, creo que eso no es correcto, pero la gente no tiene la culpa de esa situación. Los salvadoreños no tienen la culpa de esa situación, así que van a incidir posiblemente, según ellos, de alguna manera, en el resultado. Ojalá no tengan sorpresas según sus planes, pues porque ellos no pueden controlar quién va a ejercer el derecho al voto. Y al final de cuentas pueden verse sorpresas porque si tú revisas los últimos eventos que han tenido los diputados de Nueva Ideas en diferentes ciudades de Estados Unidos, pues la convocatoria no les ha ido del todo bien. Y esos son señales que de alguna manera te indican que no necesariamente los planes que ellos tienen con estas modificaciones les van a salir como ellos tienen. Ok, imaginemos que las elecciones terminan y Nueva Ideas es reelegido, tanto en diputados como en presidentes, por los votos en el exterior. ¿Cómo crees que actuaría la sociedad salvadoreña ante eso? Mira, o sea, independientemente de si esa es la incidencia, pues es algo que tenés que aceptarlo porque institucionalmente hay que respetar la voluntad del pueblo. O sea, otra cosa es entrar en la discusión si personas que viven fuera, que no sufren las consecuencias de sus actos que van a tomar, pueden incidir en la toma de decisiones de quién nos va a gobernar aquí. O sea, hay una discusión en el mundo entero sobre ese tema, o sea, sobre cómo puede incidir una comunidad en el exterior sobre decisiones que ellos van a tomar que me van a afectar a mí y no a ellos, ¿verdad? Pero esa es una discusión que hay que tener. Yo creo que de alguna forma el derecho lo tienen de ejercer el voto y hay que respetarlo. ¿Cómo canalizarlo? Esa es otra cosa que hay que ver los resultados. Mira, hay muchos que creen que pueden sacarle ventaja a esa gran comunidad. O sea, salvadoreños solo en Estados Unidos se calculan aproximadamente dos millones, entre legales y ilegales de alguna manera. Pero es que no todos les interesa votar. O sea, si esa gente se fue y ha hecho una vida en el exterior, precisamente se ha desvinculado de alguna forma del país. Hay una buena, fuerte, buena cantidad de salvadoreños que siguen vinculados de alguna forma ayudándole a su familia, que por eso se fueron. Pero no por participar en un tema de decisiones políticas. Es lo que menos les puede interesar. Aparte que la gente ya pasa ocupada trabajando y lo que menos le interesa es pasar pensando en lo que está pasando en El Salvador en algún momento. Pero no te queda de otra más que esperar el resultado. Yo no creo que sea exageradamente masiva la participación porque la gente tiene otras cosas y otras preocupaciones allá. ¿Consideras que debería haber algún filtro en cuanto a la votación en el exterior? No, es que es lo que te insisto. O sea, el derecho lo tiene, ¿verdad? Hay que respetárselo y lo que hay que hacer es informarlos adecuadamente y correctamente. O sea, porque mira, te va a parecer un chiste, pero hay mucha gente en Estados Unidos, por decirte, que cree que la autopista nueva de Los Chorros ya está construida, que cree que el aeropuerto del Pacífico ya existe. Hay mucha gente en Estados Unidos que cree que el tren del Pacífico ya existe y se mata defendiendo que ya existen esos proyectos y todo es producto de la propaganda del gobierno. Entonces, el punto es que los salvadoreños en el exterior deben de tener cuidado con las fuentes de información por medio de las cuales se informan. Porque un ciudadano informado se va a dar cuenta de lo que está sucediendo en este país realmente y no la propaganda que te vende el gobierno. Te finalizo. Cuéntame, ¿qué opinión te trae la reelección presidencial? Bueno, es ilegal. O sea, eso no hay discusión. Lamentablemente aquí hay una toma de todo el poder por parte de la presidencia de la república y mueve los hilos de los de los títeres en las diferentes instituciones para poder reelegirse. O sea, pero de que de que es ilegal, es ilegal, pero que va a suceder, va a suceder. Así que vamos a tener que enfrentar ese monstruo durante los años que vienen, verdad? Y creo que en la medida que existamos salvadoreños, que tengamos la voluntad de seguir luchando por la democracia de este país, porque al final luchar por la democracia es luchar por el bienestar de la gente. O sea, la gente tiene que entender que la democracia sí les afecta en su vida diaria, porque lamentablemente hay muchos salvadoreños que no le ven un beneficio a la democracia. O sea, no lo ven tangible, verdad? Y sí, sí tiene implicaciones en su vida, verdad? Y en la medida que los ciudadanos entiendan eso, se van a dar cuenta más tarde. O sea, tarde o temprano se darán cuenta que esto que estamos viviendo en este momento en El Salvador les va a afectar en su vida y en la de sus hijos. Y por lo tanto, cuando ya sea tarde, van a reaccionar de alguna manera, pero de que van a reaccionar, van a reaccionar.